Pura cumbia con poder A las tensión Ese verde que en tus ojos has En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye mira, ven, 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 ven Te quiero, mira, sí, 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 sí Ven, ven, te quiero a mi lado Oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 sí Ven, ven Ese verde que en tus ojos has Solo nos refleja el mar En mi vida se reflejará Y así me inspiro a cantar Pura cumbia con poder A las tensión Tus labios son los corales que He besado y he probado Aunque los pusiera en cielo azul Te juro nunca los ataré Oye mira, ven, 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 ven Te quiero, mira, sí, 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 sí Ven, ven, te quiero a mi lado Oye ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 sí Ven, ven Pura cumbia con poder A las tensión Oye ven, 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 ven Pura cumbia con poder